En las pasadas semanas se ha dado por hablar de una inminente conferencia en las que varios países encabezados por Estados Unidos darían a conocer al público documentos clasificados y la existencia de vida inteligente en otros planetas con los que se ha tenido contacto desde hace más de cuatro décadas. Pero me pregunto, ¿es este otro ardil de la Casa Blanca para distraernos de todas las atrocidades y el expansionismo que se encuentra realizando en el mundo? Tomado de El Universal Washington, lunes 14 de diciembre de 2009 Casi una década después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos vuelve a revisar su estrategia militar en Afganistán con un objetivo primordial, conseguir la captura vivo o muerto de Osama Bin Laden. Principal instigador de unos ataques que marcaron el nacimiento de un estado de guerra permanente en Estados Unidos y aceleraron los cambios geopolíticos de finales del siglo XX. No creo que podamos derrotar a Al Qaeda hasta que Osama Bin Laden sea capturado vivo o muerto. Dijo apenas la semana pasada el general Stanley McChrystal, comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán. Con lo que confirmó el reinicio de la cacería contra el terrorista. Mi única pregunta en este punto sería, ¿y cuando lo atrapen, qué? Sí, qué nuevo personaje fantástico e incapturable van a inventar los gringos para distraernos por otras dos décadas. O será la excusa perfecta para pasar al siguiente nivel del miedo con el que habitualmente nos tienen. Y tal vez así pasarán de asustarnos con el fantasma del comunismo, luego el terrorismo palestino, más tarde el islamismo, luego los talibanes quienes le dieron paso a los narcoterroristas en América Latina, y hoy por hoy el hombre del costal convertido en Al Qaeda.